hay que respetar la ley no podemos ir contra dios y recuerdan en qué tiempo se vivía recuerdan el principio de este libro qué tiempo era de los jueces y recuerdan cuál era la peculiaridad del tiempo de los jueces que cada uno hacía lo que le daba la real gana nadie respetaba a dios y sabes que te enseña eso también hermano que en un mundo donde hace todo el mundo lo que le da la real gana pueden haber personas que sí respetan a dios vos era uno a lo mejor entre un millón y así debemos ser nosotros porque algunos empiezan a pensar que es más fácil servir a jesús en los tiempos de jesús tú sabes dónde fue fiel jose a dios en la prisión en egipto tú sabes dónde fue fiel a dios sadrag mesaca abinnego o el profeta daniel en babilonia no hermanos tú sabes dónde cayeron adán y eva en el jardín del paraíso adán y eva cayeron en el edén tú sabes dónde fue fiel jesús a dios en el desierto y con hambre el sitio no marca la fidelidad no me vengáis con historias de aquí es difícil servir a dios no no hermano hay gente que ha servido a dios en babilonia hay gente que ha servido a dios en egipto hay gente que ha sido fiel a dios en el desierto tú y yo podemos ser fieles a dios en esta ciudad y en medio de una familia mundana donde sólo somos creyentes nosotros dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para salir corriendo y buscando sólo un gueto evangélico donde nadie más sea no creyente y sea todo fácil dios nos ha llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra y eso significa estar en un tiempo donde nadie hace caso a dios y aún así decir dios va primero se nos pondrá la ley en contra se nos pondrá la política en contra se nos pondrán las empresas en contra el colegio en contra y nos mantendremos de pie como esos jóvenes se mantuvieron delante de la estatua de nabucodonosor no nos vamos a postrar vamos a ser como vos la ley va primero la ley va primero Gracias por ver el video.